Borderlands 3 es un juego que no engaña. Se trata de una secuela de manual que se aleja de las grandes innovaciones y los experimentos para darnos justo lo que queremos y esperamos de ella. Es decir, un shooter-looter en el que recoger montones de alocadas armas para machacar a nuestros enemigos de todas las formas posibles e imaginables mientras exploramos grandes mapas y cumplimos infinidad de interesantes misiones. Eso sí, no os penséis que por ser continuista nos encontramos ante una especie de Borderlands 2.5, ya que hay tantísimas mejoras y pequeñas novedades que el 3 de su nombre está más que justificado. Para empezar, lo primero que nos ha llamado la atención ha sido la gigantesca mejora que han recibido los tiroteos, mucho más intensos, espectaculares y satisfactorios que antes gracias a un gameplay infinitas veces superior al que la saga nos tiene acostumbrados hasta ahora. Además, tampoco nos podemos olvidar de que nuestros héroes cuentan con una movilidad mucho mayor, pudiendo deslizarse a toda velocidad por el suelo, escalar salientes y realizar espectaculares ataques aéreos, acciones que pueden ser encadenadas con nuestros poderes y disparos para crear una hipnótica danza de muerte y destrucción a nuestro alrededor. Las armas también merecen un punto y aparte, ya que el mimo que han recibido es increíble y no hay dos que sean ni parecidas. Hay muchísimas más que en la segunda entrega, y tan pronto estaremos disparando con una escopeta que levanta un escudo frente a nosotros, que destrozando rivales con una ametralladora Kathleen que puede alternar entre uno y dos cañones. Por si no fuese suficiente, muchas de ellas tienen ahora dos modos de disparo distintos, haciéndolas todavía más versátiles y mortíferas que antes. Y no hablamos solo de cambiar entre ráfagas automáticas o semiautomáticas, sino también entre diferentes tipos de munición e incluso daño elemental. Otra de las grandes novedades del juego la tenemos en la inclusión de cuatro personajes jugables completamente nuevos. Los protagonistas de los juegos anteriores siguen estando presentes, aunque esta vez han quedado relegados al papel de NPC, dejando paso a una nueva generación de busca cámaras que llega pisando fuerte. Todos ellos tienen varias habilidades características que podemos equiparnos, y a medida que invirtamos puntos en cada uno de sus árboles de talentos, desbloquearemos modificadores que darán nuevas propiedades, usos y mejoras a nuestras técnicas. Gracias a este sistema, disfrutaremos de una flexibilidad mucho mayor a la hora de diseñar y decidir la progresión de nuestro héroe o heroína. Y por lo que hemos podido probar, casi todas las builds serán muy útiles, pudiendo darles nuestro toque personal para que se adapten a nuestro estilo de juego preferido. Lo mejor de todo es que al poder alternar entre habilidades activas y modificadores siempre que queramos, el título nos invita constantemente a la experimentación para que probemos diversas configuraciones y nuevas formas de liquidar rivales, consiguiendo que el desarrollo de la aventura sea muy dinámico, entretenido y satisfactorio. En otro orden de cosas, decir que la historia del juego nos llevará más allá de Pandora, por lo que tendremos que explorar distintos planetas mientras perseguimos a un peligroso culto liderado por una carismática pareja de villanos, que por lo poco que hemos visto de ellos, nos han gustado bastante y tienen potencial suficiente para estar a la altura del inigualable Jack el Guapo. Esto, además de aportar una mayor variedad de entornos, enemigos y peligros, también le ha servido al estudio para crear mapas muchísimo más grandes y de una escala nunca antes vista en la serie. Sin embargo, sus desarrolladores saben que más grande no significa necesariamente mejor, así que han trabajado mucho para hacer que esta extensión también se traduzca en una mayor densidad. Cada pocos pasos encontraremos algo que hacer y que merece la pena explorar, aunque sin caer en la trampa de llenarlo todo de iconos y tareas repetitivas. Aquí los contenidos son interesantes y relevantes de verdad, con elaboradísimas misiones secundarias que tienen sus propias tramas, jefes y valiosas recompensas. Si venís de Borderlands 2, sabréis perfectamente a lo que nos referimos, aunque esta vez nos han parecido mejor diseñadas incluso, convirtiéndose en uno de los grandes puntos fuertes del juego. Y ojo, ya que muchas de ellas son sorprendentemente larga y hemos llegado a encontrarnos con un par que nos han llevado casi 40 minutos completar. Evidentemente, esto no se aplica solo a las secundarias, ya que las principales son incluso mejores, con multitud de momentazos, tiroteos meticulosamente estudiados y grandes batallas que impedirán que nos aburramos lo más mínimo. Y todo ello aderezado por un guión repleto de humor negro y grandes personajes que ha conseguido captar nuestra atención desde el primer minuto. Este nuevo contacto con Borderlands 3 no nos podría haber dejado más satisfechos. Es uno de los juegos más honestos que nos hemos encontrado recientemente y su propuesta no engaña a nadie, ofreciéndonos justo lo que queríamos de él y lo que los fans pedían. Más acción, más armas, más contenidos, más jefes, más habilidades, más humor, mapas más grandes y densos y una jugabilidad muchísimo más pulida. Tenemos unas ganas enormes de que llegue el 13 de septiembre para poder sumergirnos de lleno en él y descubrir hasta dónde será capaz de llegar. ¿Superará a su incombustible segunda entrega? Todavía es pronto para decirlo, pero tiene todas las papeletas para conseguirlo. Y eso es mucho decir. ¡Cuidado de ele. ¡Uy Y subir! ¡Uy содержa un plato! ¡Uyiverso! ¡Uy ¡Ah!